La cuestión es, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la formación del profesorado para que pasemos de la formación en la herramienta en sí a una formación más pedagógica? Yo, las experiencias de formación que nosotros hacemos son de varios tipos. Una, que nos ha ido muy bien, es los cursos cortos de introducción. Y una cierta actitud de, no de decirle al profesorado lo que tiene que hacer o cómo debe hacer las cosas, sino una cierta actitud de decir, a ver, tú eres el profesor, tú sabes cómo se enseña tu asignatura, nosotros te ofrecemos herramientas para que tú le saques partido. Pero incluyendo, incluso dentro de esa actitud, los profesores agradecen que despistas. Y agradecen sobre todo, es una cosa que hacemos veces, hemos hecho a veces, que vengan profesores de lo suyo, lo suyo en sentido amplio, y que les cuenten experiencias que han realizado. Yo creo que los pedagogos, por formación, nuestro mensaje no tiene una audiencia como muy bien predispuesta. Solemos pecar de teóricos, de lanzar mensajes como muy generales. A la gente, los profesores universitarios, creo que necesitan experiencias concretas, conocer experiencias concretas de compañeros y de gente que está muy afín a su rama y a su especialidad. Entonces, en la formación hemos incorporado a ese tipo de personas, hemos incorporado experiencias concretas, y nos ha funcionado realmente muy bien. Muy bien porque, digamos, los dos indicadores básicos son interés en el curso, es decir, la gente ha participado mucho, y en segundo lugar, el seguimiento que hemos hecho, la gente ha intentado hacer cambios y hacer cosas, y eso está muy bien. No se lo plantean como grandes objetivos, sino como experiencias como muy concretas. Sí, nosotros hacemos una oferta de formación que podría tener como dos capas, dos niveles, una básica introductoria, que es el que quiere va, el que no quiere no va, y luego hacemos cursos especializados más cortitos. En esos cursos especializados, muchos profesores que van a la introductoría vuelven a hacer cosas. Tenemos un curso de Moodle que funciona como una especie de foro de soporte, donde hay materiales, manuales, enlaces a sitios interesantes, y además foros que contestamos con dudas y preguntas, etc. También contestamos correo electrónico, y sobre todo lo hacemos presencialmente o por teléfono, es decir, el profesor obtiene ayuda inmediata en el uso de la plataforma, y además ayuda concreta que se puede traducir perfectamente en que algo que no sabe hacer, nosotros se lo hacemos, le enseñamos cómo hacerlo. Por lo tanto, hay respuesta casi inmediata, y eso los profesores lo valoran muchísimo.